Lana, justo quería hablar contigo. ¿Sí? Bueno, desde que has colgado todo eso en las redes, me han subido los seguidores muchísimo. Bueno, la magia de internet. ¿En serio? ¿Pero cómo lo has hecho tan rápido? No sé, yo creo que la magia la tienes tú. Yo quisiera, yo quisiera. Yo quisiera, una serie exclusiva de Claro Video. Entretenimiento en donde quieras.